La famosa playa de Irasema en Fortaleza ya no recibe a más turistas atraídos por el verano brasileño. Desde el jueves, Seara adoptó nuevas medidas para intentar contener el aumento de casos de COVID-19 en el estado. Entre ellas se encuentran la suspensión de clases presenciales y la circulación, así como el uso de espacios públicos como plazas, playas y paseos marítimos. La escasez de vacunas es preocupante porque la vacuna en sí es nuestra esperanza para salir de esta difícil situación. A medida que se vuelve más escasa y más difícil de llegar a la mayor parte de la población, se vuelve más desesperante para nosotros, digámoslo así. Sí preocupa, porque el número de casos está aumentando y la vacuna también está tardando en llegar, así que se pone un poco duro para nosotros. El momento es preocupante ya que se calcula que las existencias de vacunas contra COVID-19 disponibles en la capital de Seara podrían terminarse el domingo. Entre el 18 de enero y el 17 de febrero, el número de pacientes hospitalizados en camas de terapia intensiva de COVID-19 aumentó en Seara de 226 a 652 y en las salas pasó de 581 a 1027. Las medidas también incluyen un toque de queda entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana, con vigencia hasta el 28 de febrero. Yo lo apoyo, he apoyado este toque de queda, porque es bueno, es esencial para todos. Si todos respetaran este toque de queda, no estaríamos en esta enorme epidemia. El comercio también se vio afectado por el decreto estatal y debe cerrar a las 8 de la noche los días hábiles y a las 5 de la tarde los fines de semana. Las fiestas o eventos públicos y privados también están prohibidos, ya sea en ambientes abiertos o cerrados. El país superó el jueves los 10 millones de contagios por COVID-19 en medio de una segunda ola de la pandemia y un aumento de críticas al gobierno de Jair Bolsonaro por el manejo de la crisis de salud.